¡Suscríbete al canal! Yo siempre empiezo a la cenrisa preguntando lo mismo. Empieza Eva y luego los dos señores. ¿Por qué eres actriz, Eva? Esta no te la esperabas, Eva. ¿Por qué? Nosotros por lo menos tenemos tiempo para pensarla. Pues, ¿por qué soy actriz? Porque estoy enamorada de esta profesión desde que la descubrí de pequeña. En mi colegio había una asignatura que se llama dramatización. Se ponía mucha atención al teatro. Se hacían dos obras al año muy importantes. Yo ahí lo descubrí. Tuve la suerte de participar y de protagonizar dos obras. Y desde entonces para mí no hubo plan B. Porque si no, no podría ser feliz. Yo soy actor porque quería ser cámara y me dijeron que no tenía talento para eso y que probara adelante de la cámara a ver qué tal. Y por ahora está funcionando. Ha caído colando. Por ahora está funcionando. No, yo no me creía que pudiera ser actriz, o sea, actor. No me lo creía, no me lo creía, no me lo creía. Pero me convencieron para presentarme a las pruebas de dramático y al final, pues mira, ha cuajado. Es curioso, ¿eh? Es curioso, sí. Yo estaba pensando yo, ¿por qué? ¿Por qué soy actor? Porque puedo, porque quiero. Como te llegan a veces las cosas en la vida, un poco casualidades o causalidades. Y al final, pues yo en este caso, a través de un amigo que hacía teatro amateur, me empecé a acompañarlo, a acompañar a la compañía para las pequeñas giras que se hacían y para montar la escenografía, para llenar el camión, para un poco de, para hacer de todo, pero sobre todo para pasármelo bien luego. Y en una de estas, un día me dijeron, oye, ¿quieres hacer un papelito? Y dije, pues sí, ¿por qué no? Y me subí al escenario y desde entonces ya no me quise bajar. Y bueno, pues eso. Al final también somos actores por, bueno, por muchas razones y porque las circunstancias de la vida también nos lo han permitido, ¿no? Porque, bueno, en el fondo somos tres privilegiados entre todos. Es verdad, con lo difícil que es dedicarse a algo que a uno le gusta. Porque oportunidades para algo que a uno no le gusta, hay así. Y te digo, incluso, mejor pagadas. Eso es otra cosa. ¿Habéis sido alguna vez al psicólogo? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¡Bien! Estoy bien. ¡Bien, bien! ¡Genial! Todavía tengo que terminar unas sesiones, pero... No, muy bien, muy bien. Es un, además, súper recomendable para todo el mundo. Así que le leía hoy a Fele, si te duelen las muelas, vas al dentista y si te duelen las almagas, vas al psicólogo y ahí está. Tenemos que intentar ir antes de que sea el último recurso, eso sí. ¿Cómo sabe uno cuando tiene que ir al psicólogo? Bueno, en mi caso particular, a mí me lo dijo un amigo. Me dijo, necesitas ir al psicólogo. Estás fatal. Vale. En mi caso, o sea, yo llegué a eso por una... Bueno, por una... Bueno, no se puede contar. Pues una relación de pareja... Ah, yo también. A mí me he pasado algo. Tortugosa y con una separación dolorosa. Y bueno, pues al final la gente que tienes alrededor es capaz de decirte... Es capaz de decirte... Eh... Juanca, vete al psicólogo. Y la verdad es que en mi caso, desde luego, fue hermano de santo. Me ha ayudado muchísimo y de momento no he tenido que volver, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer. Pues no solo hay que volver por cosas dolorosas, a veces también hay que volver. No, es lo que... Para que no lleguen las cosas dolorosas. Claro. Claro, yo creo que ahora que estamos poniendo tanta atención en la salud mental, que nos estamos dando cuenta que es necesaria para todo, antes es como que uno iba al psicólogo porque tenía un problema o porque estaba en una crisis muy fuerte y ahora ya se está viendo que es que hay que ir al psicólogo para no llegar a esa crisis tan fuerte, ¿no? Para... Porque cuando uno está en el fango tiene que dar un gran salto para salir de él y lo mejor es no llegar a ese fango, ir teniendo herramientas, ir sabiendo cómo es cada uno. Exactamente, hay que ponerle el triple de energía para salir de ahí. Entonces lo importante es que veamos eso, pues como cuando vas al dentista o vas al gimnasio, cuidas el cuerpo, pues cuidar la mente porque es muy fácil perderse y entonces hay que ir poniéndose pistas para no llegar ahí. Ahora quiero que me digáis qué os gusta y sobre todo qué no os gusta de cada personaje que habéis hecho en Bajo Terapia. ¿Qué nos gusta y qué no nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Bueno, a mí me gusta mucho lo que provoca a mi personaje en la terapia. Muy bien, sí, bueno. Eso es. Es muy bueno. Eso es. Eso es. Es la puñita. Ese nivel que tiene de tocar un poco la moral, ¿no? Es un coax. Es una cosa coax. Es un personal shopper. Es un personal shopper. Sí. Es como de estos coax. Bueno, tiene esta cosa. Hace poco vi una pelea americana y decía, ¿tú qué te digas? Soy coax. Ah, vale, un actor en paro. Es que ahora no sois camarero, sois coax. Eso es el mejor de los casos, ¿no? Es como ser camarero y como darle un... Y lo que no me gusta, pues que se interprete como un pesado, ¿no? Pero vamos, que estoy encantado con mi personaje. Eva. Pues a mí de Carla me gusta como escucha, como observa. Me gustan las estrategias que va siguiendo. Me gusta que a veces aplica la dulzura. Lo que no me gusta es... Precisamente es como un arma de doble filo. A veces esa dulzura está escondiendo muchas cosas y mucho de su carácter. También luego entendemos por qué se ha tenido que ir protegiendo. Y que a veces se deja avasallar por lo que está viendo y viviendo en vez de iniciar. A mí me pones en un aprieto. Bueno, sin desvelar nada, ¿no? Pero hay cosas que se ven desde el principio en la película. Entonces, te diría que no me gusten de Roberto. Te diría una lista larguísima. Empezando por su mal carácter. Empezaría por ahí y seguiría sumando uno tras otro. Lo que pasa es que yo creo... Algo bueno que te guste. Algo bueno. Me costaría rescatar algo. Por rescatar algo diría que a pesar de todo y en el fondo tiene una cierta capacidad de amar. Ahí me quedo. Te has parecido a la del hondo estrés, ¿no? Hasta aquí. Porque claro, es una película que pasa como aquella de Testigo de Cardo de Billy Wilder. Que acababa la película y decía, por favor no cuenten cómo acaba esta película. Es importante para cada espectador que lo sorprenda a sí mismo. Porque vosotros visteis la obra de teatro. A ti, Juan Carlos, ¿no? Te aparto de esta pregunta. Sí. Yo la vi también, ¿eh? No, no, pero yo la vi como espectador también. Con otro hacía de tu persona. Sí, porque tuvimos al final de la temporada en Madrid, de la segunda temporada, ya empezaban otros compromisos profesionales y entonces tuvimos unos dobles para poder hacer algunas funciones. Entonces aprovechamos los que teníamos dobles, aprovechamos para verla sentados en la butaca. O sea, aquí en Barcelona también se hace, a veces un personaje lo hacen dos, por incompatibilidad horario supongo que no. Y verla en teatro y hacerla, porque la película está ahí, es muy película. Bueno, había pasado también mucho tiempo, la obra se esténó en 2015, ¿no? Entonces pasó ya algunos años, yo por ejemplo la había visto dos veces, me había encantado, me había gustado muchísimo, disfruté mucho. ¿Sabes qué la ibas a hacer? Sí, por supuesto, en ese momento. Exacto. Y cuando llegó el proyecto yo borré lo que tenía en la cabeza, o sea, para, bueno, también Gerardo quería dar otra perspectiva, quería abordarla desde otro lugar y, bueno, pues se borra y se empieza de nuevo. Yo estuve suerte, pero no me acordaba muy... No, pero es verdad, o sea, yo vi la obra, me encantó, me quedó una sensación maravillosa de haber visto un gran espectáculo, de ver un gran trabajo, pero no tanto como para llegar a copiar o hacer así. Entonces arrancamos el proyecto y tiene mucho de teatralidad, porque prácticamente cuando arrancamos la película ya no sabíamos toda la película entera, podíamos haberla hecho en teatro, porque teníamos ya todos los textos aprendidos, memorizados, porque Gerardo quería hacer un trabajo de plano-secuencia y, bueno, prácticamente vivimos las mismas sensaciones. A mí me hubiera gustado ponerla, haberla hecho con público, me hubiera encantado. Además lo dije varias veces, pero ¿por qué no aprovechamos ahora? Cogemos el Arriaga, ¿no? ¿Dónde estábamos? No, el Gallarri, el Gallarri. ¿Por qué no cogemos el Gallarri y hacemos la función que sea para los técnicos? Ahora para terminar quiero que cada uno me recomendéis una peli que habéis visto hace poco y os haya encantado. Hace poco o a lo mejor el último año, algo así. Mira, yo he vuelto a repasar El color del dinero de Martin Scorsese. ¿La segunda parte del Buscavidas? Sí, sí, y además también vi que no había visto el Buscavidas y las vi de seguido un día. Y me he vuelto, y por supuesto a enamorarse de Paul Newman, que, bueno, y de toda la película, de cómo la hicieron. La revivo. A mí me gustó mucho Babylon, me gustó muchísimo, no sé qué ha pasado, pero me parece como un homenaje, una cosa muy chula. No sé, me lo pasé genial, disfruté muchísimo. Tú también. Pues yo debía, voy a ir de intelectual. Como yo. Algo de modar. Ponte la razón. No, no, mira, es que hace un montón que no vi al cine, un montón de tiempo. Bueno, en la tele. Bueno, no, mentira, el otro día en Málaga. Pero vi una película que se llama Minari, no recuerdo el, me parece que es coreano el director. Y me pareció una maravilla. Una maravilla, además con una banda sonora exquisita. Muy bonita. Pues muy bien, muchas gracias por vuestro tiempo, por la peli, que me lo he pasado muy bien. Y haz que pensar mucho, ¿eh? Sí. Porque parece una comedia, pero en realidad es otra cosa. Abre debate. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Gracias. Hasta la próxima película.